¿Cuánto tiempo llevas aprendiendo español? ¿Qué tan abierto tú crees que son los mexicanos para aprender los idiomas? ¿Los churros rellenos vienen de Uruguay? De Uruguay, sí, así es. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Irina Pechenko y bienvenidos de regreso a mi canal. Amigos, hoy tengo un invitado. ¡Hola! ¡Ford Quarterman! ¡Ford Quarterman! Irina Pechenko. Exacto, ya lo aprendimos porque ya empezamos a grabar video de esta increíble colaboración. Ya grabamos entrada para tu canal, donde ya aprendí cómo correctamente pronunciar tu nombre. Así que amigos, hoy estamos en Coyoacán y vamos a divertirnos y también a aprender idiomas. Vamos a compartir nuestras experiencias de aprender inglés, español. Te voy a enseñar un poco de ucraniano y lo más importante... ¡Ajá, ajá! Amigos, y es importante que ustedes también aprendan, nos dejan comentarios, nos dejan sus opiniones. Y no se olviden de suscribirse a mi canal y al canal de Ford. Y esperan el video en su canal de nuestra colaboración. Exactamente, pero antes de eso, por favor, terminen su video. Exacto, y amigos, nosotros vamos a empezar. Entonces tenemos una discusión, qué apellido es más difícil, el mío o el suyo. Y Verónica nos va a ayudar. ¡Corderman! ¡Corderman! Es más difícil, ¿verdad? Yo digo que sí, ¡Corderman! Es más difícil para los latinos, porque por el R y T y por la pronunciación... ¡Sí, sí, sí! 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 ¡Exacto! Irina Pechenko. Pechenko, es más fácil. Por eso siempre le digo, me pueden buscar como el gringolocotragón.com.mx. ¡Ah, espérame! Amigos, ahora resulta que Verónica vende estos braceletes. ¿De qué son? Bueno, tengo de piedra turquesa, tengo de cuarzo, venturina, piedra luna y pues hace la vuelo para seguirme superando en mis estudios y por mis alimentos seguir adelante. ¿Esta qué piedra es? Ya compré una. Esta que tienes tú, que me acabas de comprar, es de piedra de acerina con piedra venturina. Ajá, miren nada más, o sea, está súper bonito. Me encanta. Muchas gracias. Y bueno, amigos, yo los invito a que apoyen a los negocios pequeños, los negocios personales, los proyectos personales, porque en México hay muchísimo talento de verdad. ¿Verdad, Port? Sí. Compra hoy, compra hoy. Oferta especial, solo para ti. Dos por uno. Ya. Dos por uno no, ¿verdad? No. Bueno, ya que estamos hablando de los idiomas, yo necesito preguntarte ¿cuánto tiempo llevas aprendiendo español? ¿Cuándo empezaste? Pues, español siempre me ha llamado la atención porque es el principal idioma secundaria, digamos, aparte de inglés. Así que fue… En Estados Unidos. En Estados Unidos, perdón. Sí, en los Estados Unidos. Así que fue algo que me llamó la atención desde niño. Y sí me metí en clases en la secundaria, el colegio y también la universidad, pero no me sirvieron para nada realmente cuando llegué a América Latina en 2013. Yo llegué como, ah sí, yo sé mucho de español porque tomé las clases, pero estaba totalmente perdido. Así que realmente diría que mi aprendizaje de español verdadero empezó en 2013. El mío también. Sí. Yo me mudé en 2013 y pues empecé a aprender. Lo interesante aquí es que, o sea, en Estados Unidos es un idioma súper común. En Ucrania no tanto, pero últimamente está súper de moda. Muchísima gente aprende español. ¿Verdad? Sí, sí. Ahora es un trend, realmente trend, ¿no? ¿Tú viste algo que ver con el trend en Ucrania, con el español? Me imagino que sí. Yo no creo que yo lo cree, pero también sé que muchos estudiantes del español ven mis videos para aprender. Sobre todo es interesante escuchar con la pronunciación y esto. Así que yo espero que sí un poco soy parte de la creación de este trend. Por supuestación eres. Por supuestación. ¿Y qué idioma es eso? Eso es Spanglish. ¿Eso es Spanglish? Sí. Yo hablo Spanglish. Ustedes saben que yo sigo aprendiendo inglés. Ahorita tomo una clase a la semana más o menos en línea. Sí. Para no olvidar, veo series y esto, pero a veces me cuesta trabajo hacer el switch, como que cambiar totalmente. También a mí, también a mí, a mí me cuesta mucho trabajo. Switch from English back to Spanish y de repente a inglés otra vez. Y Spanglish, sí. Spanglish, por supuestación, my friend. También, pues a veces se nos sale un idioma intentado, ¿no? Exacto, exacto. Pero lo bonito es hablar, poder hablar idiomas múltiples porque estoy seguro que hablo por nosotros dos cuando digo que nos ha abierto muchas puertas, ¿no? Claro, por supuesto. Mira cómo nos ha cambiado la vida el español aquí, aquí estamos en México. Sí, estamos en Coyoacán, sí. Ahora, Ford, vamos a aprender un poco de ucraniano. Ay, ay, qué nervios. Ustedes saben algunas palabras, conocen, porque yo les he enseñado. De hecho, tengo un video enseñando ucraniano en la calle y es lo que te voy a aplicar. Ok. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás en ucraniano? Privit yaksprave. Privit yaksprave. Privit yaksprave. Privit yaksprave. Esto es fácil, pero te pregunto de cinco minutos a ver si te... Ya, ya olvidé si soy sincero. Cuando estornudas te dices salud en español. En inglés dices bless you. Y en ucraniano dices... Buzdorov. 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 Ajá. ¿Sí? Ajá. Eso es mi favorito de los tres. Ajá. Buzdorov. Buzdorov. Bueno, amigos, ya llegamos a comer a una marisquería aquí en Coyoacán. Hace mucho que no voy aquí. ¿Tienes mucha hambre? Sí, mucha hambre. Mucha, mucha hambre. Y me encantan los mariscos. ¿Y qué comida es tu favorita de México? Pues depende, ¿eh? Si estoy en Veracruz, me gusta comer mariscos. Si estoy en Oaxaca, me gustan las tlayudas, los chapulines. Si estoy en el norte, la carnezada. Eso es lo que cuando me preguntan cuál es mi comida favorita, yo digo, bueno, depende de dónde estoy. En la ciudad de México hay millones de lugares. En Oaxaca, yo he ido a Oaxaca, de hecho vean este blog, el mole, tlayudas, o sea, la comida es deliciosa. Sí, me encanta. Mariscos también me gustan. Para comer está súper padre. Salud. Saludcito. ¿Qué te pedís a ti? ¿Un jugo? Un jugo de naranjada. Yo una chela. Una chela. También te quería enseñar cómo es salud en ucraniano. Buzdmo. Buzdmo. Buzdmo sería. Es salud en ucraniano. Por ejemplo, tú sabes que aquí cuando salía la gente de comer, se van y te dicen provecho. Y se van. Y tú les tienes que decir igualmente. A mí me sorprendía muchísimo porque en Ucrania cuando llegas dicen provecho. En Ucrania también. Bueno, pero cuando llegas, no cuando te vas. Es cierto. Oh. Bien. Hablando del provecho. Oh. Provecho. En ucraniano sería smachno. Smachinoja. Ajá. Smachinoja. Mira. Bueno, amigos, ya acabamos de comer. ¿Qué tal fue? ¿Te gustó? Riquísimo. ¿Qué tan abierto tú crees que son los mexicanos para aprender los idiomas? ¿Qué tan abiertos son los mexicanos? Ajá. Ajá. Pues, mira. Fíjense que yo he viajado por la gran mayoría de América Latina. Me falta Venezuela, de todos los países que hablan español. Ah. Hay que aclarar aquí porque quizás algunos no saben, porque Ford es el gringo mexicano, eso sí saben, saben seguro. Y él lo que hizo es hacer un viaje de más de dos años de Estados Unidos o de donde, de México, de Estados Unidos. De Estados Unidos. La carretera Panamericana. Y llegaste hasta Patagonia. Hasta el fin. Hasta el final. Sí. Entonces tiene mucha experiencia. Pues, muchas gracias. Y de eso saco la conclusión que el mexicano promedio habla inglés mejor que el latino promedio de otros países. ¿Ah, sí? Sí. Porque creo que tiene algo que ver con la cercanía o la ubicación. Pues, estamos al ladito de los Estados Unidos y hay mucho negocio entre nuestros países, ¿no? Sí, sí. No todos los mexicanos hablan inglés, pero yo diría que hay un porcentaje mayor de mexicanos que hablan que, por ejemplo, ecuatorianos que hablan inglés o guatemaltecos o argentinos. Pero hay que, hay que también notar que Argentina literalmente es el país más alejado de los Estados Unidos. Y también por muchos años fue muy autosuficiente. Sí, sí, sí. No me voy a meter tanto, pero el argentino, el México no promedio habla inglés mucho mejor que el argentino promedio. Y en Ucrania, pues, hablan más o menos también inglés. O sea, los jóvenes hablan más. La gente mayor no tanto. ¿Tú dirías que el ucranio promedio habla inglés mejor que el mexicano promedio? Quizás que sí, porque está al ladito de Europa o no? Bueno, pero es Europa. O sea, eso no nos quiere decir nada. Yo siento que el México, es que también México es muy grande y hay muchísima más gente. Entonces, si tú dices las ciudades grandes, por ejemplo, Monterrey, Nuevo León, este, eh, Ciudad de México, Guadalajara, pues ahí me imagino que el promedio sí, pero si vas a hacer promedio por todo, todo México, quizás y menos. Pero en Ucrania, en provincia tampoco la gente habla. Así que eso es, eso es muy buena pregunta, eh. No sé. Bueno, pues aquí encontramos churros. Andrés nos va a hacer unos churros, ¿verdad? Sí, claro. ¿De qué tiene? Tenemos de cajeta, chocolate, lechera, fresa, sashamora, durazno, manzana, baileys. Ajá. Bueno, yo creo que de cajeta. Yo de cajeta, ¿tú de qué quieres? Bueno, yo quiero de chocolate, porque extraño a mis chocolatitos, mis cachorros, chocolatitos. Ajá. Esto es de Uruguay. Yo no sabía esto, que los churros rellenos vienen de Uruguay. De Uruguay, sí, así es. ¿Tú sabías? No, eso no sabía. De hecho, aquí ya contamos más con 50, más de 50 sabores. Porque de allá vienen de dulce de leche, chocolate. Aquí ya tenemos más de 50 sabores, ya tenemos de Ropope, de Baileys. A ver, chócala. ¡Tam! ¡Pam! ¡Ah! Ya estamos tirando chocolate para todos lados. Aprovechito, ¿eh? Recién hecho, calentico. Nunca fallen los churros. ¿Ves qué? Si no existiera una enfermedad llamada diabetes, comería tres, cuatro, no sé. ¿Tú? ¿Puedes comer otro? No. Ya estoy bastante lleno de los mariscos. Muy dulce. ¿Cómo te llamas? Eves Rivera, se olvidó. ¿Ves nuestros videos, verdad? Sí, todos sus videos. Me encantan sus videos. Están muy buenos. ¡Chao! ¡Chao! ¿Cuáles son tres ventajas que fueron para ti el hecho de aprender español? Pues conectar con la gente latina realmente, porque obviamente no se puede conectar con la gente a 100%, a menos que estés hablando su propio idioma. Poder manejarme, viajar y ubicarme y ser totalmente autosuficiente, que más, obviamente, ligar con las muchachas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si soy sincero. Para mí, el hecho de aprender otros idiomas me ha cambiado totalmente, obviamente, mi perspectiva. Así que, amigos, la idea en nuestros canales, me imagino que del tuyo también, es inspirarlos para que viajen, para que aprendan de otras culturas y para que se inspiren a mejorar su vida. Que sea una vida más, mucho más colorida. Cuando aprendes otro idioma, es... Totalmente. Mucho más color y sabor, ¿estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Amigos, vayan a ver el video que grabamos para el canal de Ford, aprendiendo muchísimas cosas del inglés y español. Los dos estamos aprendiendo, eso es la verdad. Así que, muchas gracias por ver este video. Dale like, suscríbete a este canal, suscríbete al canal de Ford. Les mandamos muchas veces, muchos abrazos y yo los veo en mi siguiente video. ¡Chao! Te estoy mirando, eh! No, no, no. ¡Ah!